Familia que me escucha en todas partes del mundo, bienvenidos a este su canal, nuestro canal, el canal informativo de Ventana al Mundo 24 horas y noticias tenemos de los caminantes, noticias de Juan Guaidó y noticias que nos llenan la vida, nos entristecen, pero en este momento demos inicio ahora con la noticia ¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos, ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros Ahora damos inicio Vemos inicio sin antes invitarte a compartir, multiplicar y extender El presidente interino de la República de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que los venezolanos no debemos acostumbrarnos a la miseria, a la crisis y la problemática de los servicios públicos Esto es algo que los venezolanos sabemos y vivimos contando y diciendo constantemente Y como no nos vamos a acostumbrar, seguimos echando el resto hasta ver a nuestro país libre Expresó a través de una de sus cuentas sociales, que dice Así es cualquier día en Venezuela, a lo cual la dictadura pretende someternos Y como no nos vamos a acostumbrar, seguimos echando el resto hasta ver a nuestro país libre Nos vemos el 12 de diciembre en la calle Aquí hago una pausa Señor presidente interino Juan Guaidó, que es reconocido por muchos países en el mundo El día de ayer la Unión Europea, España, varios países aseguran, certifican que las elecciones que van a haber en Venezuela Son ilegítimas e irresponsables, aparte no son aceptadas ni reconocidas por nadie Solo por el grupo de bandidos que rodean al ilegítimo Nosotros los venezolanos creemos en salir a la calle porque sabemos que la libertad se da en la calle 24 horas en la calle, un país parado, con la ayuda de todos los países aliados que queremos Que nos quieren ayudar, esto significaría la caída del ilegítimo Pero yo le digo algo, y perdónenme, espero que me entiendan familia que me escucha Pero debo decirlo, como informantes que somos, como resistencia que somos Esperar 6 días después de las elecciones fraudulentas que van a haber en Venezuela Para salir a la calle, me parece una tontería Si vamos a salir, que sea el día después de las elecciones O el mismo día de las elecciones No podemos parar ni media hora ¿Saben por qué? Porque es darle largas No entiendo por qué Juan Guaidó sigue apostándole a tantos días Bueno, si entiendo Si entiendo y saben por qué si entiendo Porque hemos hablado con personas, testimonios fehacientes desde Caracas Pero antes de ese punto voy a seguir con esta noticia Y vamos a entender cómo engranamos la información El también jefe del Parlamento venezolano invitó a los ciudadanos a participar en la consulta popular Para responder las siguientes preguntas ¿Exige usted el cese de la usurpación de la presidencia del ilegítimo de Maduro? ¿Y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables? No me parece que sea necesario hacer esa pregunta ¿Es más que obvia? Sí, por supuesto ¿Rechace usted el evento del 6 de diciembre organizado por el régimen de la narcodictadura? ¿Solicita a la comunidad internacional su desconocimiento? Ya lo desconocen y obviamente los venezolanos lo desconocemos y no vamos a salir ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia Que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad? Por supuesto que sí Y esto se resume en una sola frase Se necesita intervención militar humanitaria ya Se necesita la ayuda de los países que reconocen a Juan Guaidó Y reconoce que la dictadura, que estamos viviendo una dictadura constantemente Es ya Esa es la última Y me parece muy lógica y real Sí, se necesita una intervención Sí, se necesita sacar al ilegítimo La consulta popular iniciará virtualmente el 7 de diciembre y concluirá el 12 Por eso es que el 12 se piensa salir Para darle chance, yo le diría Estemos en la calle Porque el 7 El 6 El 9 El 10 El 11 Y el 12 Y todos esos días deberíamos estar en la calle Con nuestras pancartas Y con la ayuda de los países Que nos van a ayudar a salir De esta dictadura Del ilegítimo Para salir En este diciembre Y tener unas navidades libres De opresión Tenemos Muchos años ya Más De 18 años 20 años De dictadura Donde las elecciones han sido Feudulentas E impuestas Por un ilegítimo Así están las cosas Familia Estamos cansados Estamos cansados De tanto Te invito a que compartas Multiplicas la información Y la extiendas Saben Que en las últimas horas Los caminantes Han estado huyendo En busca de un país En busca De mejores posibilidades Huyendo de Venezuela Cuando le hemos preguntado A varios de ellos ¿Por qué? ¿Por qué no se quedan y luchan? Me conmovía Al escuchar a estas personas Nos conmovíamos Al escucharlas No movía La sangre No movía todo ¿Saben por qué? Porque decían Ustedes que están fuera Ustedes que están dentro O ustedes donde estén Viven de una manera Muy diferente A como vivimos en Caracas En Caracas Tenemos Amigos y familiares Que han salido a protestar Y al otro día No han vuelto Hemos tenido familias Vecinos Que al otro día Salen a protestar Y en la noche Les tocan las puertas Y ahí mismo Las fuerzas especiales De la dictadura Del FAES Nos Nos dejan hasta ahí Y no volvemos a salir Nunca más Ustedes me entienden No puedo dar Mayor expresión En esta área Porque es delicado Familia Ustedes me entienden Que llegan a las casas Y ahí los dejan Los dejan acostados Durmiendo Pero un sueño profundo Y sin fin Por colocarlo en ese término Nosotros Tenemos hijos Hijas No podemos darnos El lujo ahorita De salir Pero saben algo Familia Y yo Escuchaba esto Cuando me pasaron La información Me conmovía Pero yo les decía Bueno Pero entonces Con ayuda De los mismos militares Que están esperando salir Esperando órdenes Y unidad Esto se tiene que dar En los próximos días Este era mi mensaje Para estas horas del día Espero lo compartas Lo multipliques Y lo extiendes Espero poderlo ampliar Con mayor capacidad En los próximos días Y sorpresas vienen Para Estados Unidos Pendientes Semanas fuertes Pero muy interesantes Comparte Multiplica Extiende Un abrazo Lleno de calor humano Y hasta una próxima ¡Gracias!